generalmente resulta complicado pensar diferente pero para ayudarnos a ello existen una serie de herramientas estas son las denominadas técnicas creativas técnicas de creatividad haya decenas no obstante te planteamos cuatro de fácil ejecución y que resultan muy efectivas te sugerimos que utilices las siguientes técnicas en el orden en que se presentan de modo que trabajes primero la fluidez de ideas muchas ideas luego la flexibilidad de ideas diferentes ideas y finalmente la originalidad de las mismas recuerda que para generar buenas ideas hace falta tener muchas la cantidad facilita la calidad y la originalidad hay una serie de normas que todo equipo creativo debe respetar para garantizar un buen funcionamiento de la sesión creativa primero no enjuiciar ninguna de las ideas que surjan durante el ejercicio creativo segundo facilitar ideas absurdas tontas ilógicas y salvajes para sentir la creatividad como un juego como un divertimento más que como un trabajo tercero favorecer la aparición de gran cantidad de ideas y diferentes y cuarto combinar y evolucionar las ideas que se generen para crear nuevas versiones el brain rating es una variante de la técnica creativa más antigua y conocida el brainstorming o tormenta de ideas es ideal para comenzar procesos creativos de una forma fluida se trata de una técnica grupal que permite generar muchas ideas en un periodo de tiempo relativamente corto tiene la ventaja de que se combina el trabajo individual con el trabajo grupal permite cumplir con todas las normas que hemos descrito en la introducción veamoslo en acción vamos a hacer un brain rating sobre el reto ideas para mejorar la motivación en las clases bien dentro del brain rating lo que vamos a hacer es repartir las fichas para hacer la primera ronda si repartiros una cada uno y bueno lo que vamos a hacer es durante cinco minutos escribir en la primera ronda las ideas que se os ocurran como grupo creativo si comenzamos para han transcurrido los cinco minutos dejamos de escribir las ideas ya lo que vamos a hacer es el segundo paso vamos a intercambiar nos las fichas para combinar las ideas que son ocurrido con las ideas que nos va a sugerir eso por favor cambiar las fichas vamos a hacer es escribir en la segunda parte lo que sugiera lo que ha pensado el compañero bueno han pasado los cinco minutos venga hemos hecho la segunda parte del brain rating vamos a recoger todas las ideas por favor darme las fichas estos son los pasos han seguido primero analizar y entender el reto así como la información relevante en torno al mismo segundo generar individualmente ideas en torno al problema o reto durante cinco minutos y a nivel individual tercero intercambio de hojas con ideas entre los participantes cuarto leer ideas generadas por otras personas quinto completar o mejorar las ideas recibidas o generar nuevas ideas tomando como estímulo las que nos han llegado sexto recopilar todas las ideas generadas por el grupo y leerlas séptimo tratar de generar más ideas durante el proceso de lectura y octavo se puede realizar tantos cambios como se considera oportuno en un nivel absoluto todo tiene relación con todo mediante la presente técnica se ponen en paralelo hechos y conocimientos de disciplinas distintas de modo que se aprovechan las características de una para mejorar ámbitos similares de la otra en definitiva se trata de ver qué han hecho en otros ámbitos para solucionar retos similares al nuestro aprovechemos características de otros ámbitos que hayamos relacionado mediante alguna función común con nuestro reto ver qué podemos aprovechar o trasladar de las características que hemos identificado veamos quién y cómo ha resuelto el reto que tenemos en otros ámbitos diferentes al nuestro ver cómo podemos trasladar a nuestro reto las soluciones que han implantado en otros ámbitos diferentes al nuestro veamos la nación bueno vamos a trabajar la técnica de las analogías bien dentro de nuestro reto la parte anabolizante es la motivación entonces la primera fase dentro de la técnica es que descubramos quién se motiva si os ocurre algunas personas animales entes que se puedan motivar hay un ejemplo claro que es por ejemplo de los deportistas no suele estar muy motivados los niños también son son un grupo que se puede apreciar que están siempre muy motivos y se suele estar muy motivados los animales de compañía y perros perfecto vamos a la siguiente fase ya tenemos tres quienes se motivan bien vamos a analizar vamos a coger el primero que pueden ser los deportistas y vamos a analizar cómo consiguen motivarse estos en este caso los deportistas hombre pues tienen un reconocimiento del público y un reconocimiento social en general de hecho la mayoría de los deportistas son son famosos reconocimiento alguna cosa más y normalmente también suelen tener buenos premios normalmente cuando ganas o es una medalla olímpica etcétera etcétera o si no lo haces monetariamente pues también es importante el premio listo bueno vamos a la tercera fase vamos a generar ya las ideas con las analogías cogiendo el reconocimiento y los premios qué ideas ocurren de cómo podemos motivar a los alumnos en el aula reconociendo y premiando igual podría ser cuando un grupo pues tuviera unos resultados académicos que fueran superiores a la media o tuvieran o conseguir unos objetivos que tuvieran cierto premio no pues no puede ser un premio económico pero igual algo así como que tuvieran una excursión o algún tipo de actividad extraordinaria que normalmente no se hace no podría ser algo como esto alguna más se podría también hablar con las empresas para que las empresas pues de alguna manera reconozcan el esfuerzo de los buenos alumnos y les hablen de contratación que las empresas se busquen su colaboración desde el primer día y que les animen que hagan como el efecto de animadores en el deporte como el aficionado estos son los pasos que se han seguido primero identificar los aspectos claves del problema o reto segundo buscar quién gestiona satisfactoriamente los aspectos clave que hemos identificado tercero describir cómo lo ha hecho cuarto ver si la sistemática que han seguido es extrapolable a nuestro reto y quinto generar ideas de solución enfocadas al tema que nos concierne se trata de una de las técnicas más genuinamente creativas técnica que combina lo desconocido con lo conocido se trata de relacionar objetos y conceptos mediante la intervención del azar permite forzar la relación de una cosa con otra para provocar una idea totalmente nueva o la solución a un reto de una forma original cómo nos podría ayudar un ambientador a mejorar nuestro plan de marketing veámoslo en acción vamos a trabajar la tercera técnica relaciones forzadas vamos a elegir es una imagen al azar en este caso la he elegido yo y la imagen al azar es un ojo bien vamos a trabajar la ideación de esta técnica y la pregunta que os hago es qué ideas de solución para nuestro reto os sugiere esta imagen adelante relajación está en una postura relajada está como relajación y la idea sería pues motivar a través de que la gente esté relajada esté tranquila y se podrían comenzar las clases por ejemplo con unos ejercicios de relajación para que el día empiece bien y estén un poco enchufados perfecto otra sería tremendo que por ejemplo hubiera un día en que los alumnos pudieran no ver al profesor muy buena más depilación podría ser que los alumnos vinieran al aula oliendo bien bien preparados se preocupen de su persona perfecto más a mí se me ocurre con lo que has comentado tú del no ver al profesor porque no podrían los alumnos en lugar de ir a las clases trabajar ciertos días desde casa si con cursos o cursos online o asignaturas en las que tenga que trabajar en casa no tienen ni por qué levantarse y coger el autobús para ir a las aulas podría estar bien y no ven al noven al profesor más ideas ahí hay contenidos también los chavales trabajan mucho con los móviles están continuamente escuchando música bueno pues por qué no se les puede plantear contenidos que no implique contenido visual sino que simplemente sea escuchar a través del no ver al profesor podría ser el que ellos ellos sean los que dan clases a ellos mismos que el profesor no está no ven profesor pero ellos se convierten en alumnos que forman otros alumnos por ejemplo alumnos de segundo formando alumnos de primero más ideas suficiente estos son los pasos que se han seguido primero analizar y entender el reto y la información relevante en torno al mismo segundo elegir un estímulo al azar puede ser una imagen una palabra de un libro un vídeo lo primero que encuentra es ante ti cualquier cosa tercero analiza el estímulo elegido y piensa sobre las características percepciones sensaciones que el estímulo te sugiere escríbelas cuarto traslada esas características percepciones sensaciones a un contexto y piensa sobre cómo podrían ayudar a solucionar el reto de escrito quinto busca la forma en que los contextos te ayuden a crear ideas de solución y anótalas en una hoja o ficha en blanco sexto expone las ideas generadas al grupo para que combinen sobre ellas pensamos lo que pensamos debido al cúmulo de experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida los supuestos previos que tenemos respecto a las cosas cotidianas son limitaciones que nos imponemos ante un reto y que complican la solución la biblioteca de experiencias de nuestro cerebro ayuda a identificar y decidir en décimas de segundo pero generalmente son respuestas preconcebidas que inhiben la generación de ideas diferentes los supuestos previos son limitaciones no reales que nos imponemos ante una situación problemática escoger intencionadamente los supuestos previos que parecen dominar la situación y eliminarlas o modificarlas pueden dar pie a generar soluciones diferentes a las habituales se trata de eliminar los conceptos que molestan veámoslo en acción bueno vamos a trabajar la cuarta técnica que son ideas preconcebidas y lo que vamos a pedir para trabajar esta técnica es primero que identifiquéis que damos por sentado y de ahí ver a ver sobre eso qué idea se nos ocurre entonces sobre el reto que tenemos de mejorar la motivación de los alumnos en el aula que creéis que estamos dando por sentado tenemos por sentado en ese reto yo doy por sentado de que tiene que haber alguien que motiva al alumno entonces podríamos modificar eso y si no hay alguien que tenga que motivar al alumno vamos a generar las ideas que podríamos hacer si no hay nadie que motiva a lo mejor sean ellos los que se motiven a ayudar a sí mismos no sé pues podríamos hacer que leyeran algún tipo de documentación o libros de autoayuda y que se mantén motivar a ellos mismos y eso yo pues alguna otra preguntarles a ellos realmente qué es lo que les motiva igual nosotros pensamos que es una cosa y resulta que nos vienen con ellos también con otras ideas perfecto pasos que se han seguido primero escoger intencionadamente las ideas que parecen dominar la situación del reto que estábamos trabajando identificar aquello que se da por hecho supuestos básicos y anotarlos segundo hemos deformado invertido eliminado hemos modificado los supuestos básicos gradualmente para que pierdan su identidad y exponerlos al grupo tercero teniendo en cuenta la nueva versión del supuesto básico buscar diferentes maneras de ver las cosas y crear una nueva situación y por qué no que permita hacer realidad esos nuevos supuestos cuarto buscar ideas relacionadas con esa nueva situación y anotarlas en la ficha